Muy contento, la verdad, el ambiente que se está viviendo, que los mismos jugadores se hayan prestado para ser tan amables, tan accesibles con los jóvenes, con los niños, no tiene precio para nosotros. Nosotros tenemos colaboración con el equipo Zorros Dorados y habíamos tenido el interés de parte de los chavos de conocer alguna vez alguna estrella de la NFL. Y desgraciadamente los training camps que se hacen son en la Ciudad de México y son un poco costosos, entonces no todos tienen la accesibilidad para poderlo hacer. Entonces fue que nos dimos a la tarea a buscar un equipo que tuviera raíces latinas, que tuviera interés por los latinos. Y pues gracias a las Panteras de Carolina que aceptaron nuestra invitación y llegamos a un acuerdo comercial para que el training camp fuera gratuito y no tuviera ningún costo para todos los jalapeños veracruzanos. Y vienen el día de mañana de varios estados más a tener esta experiencia. Y me gusta mucho el amor de México, así que estoy muy emocionada. Y como pueden ver, se pueden ver con los niños que quieren hacer esto.